¡Mira la chaquetita que tengo! ¿Cómo está? Jaimico, está buena la chaqueta, está linda, pero los invitados, me interesan los invitados. Mira quién tengo. ¿Qué tal? Nos vemos en el primer capítulo y no me voy a guardar nada. Buena chaqueta, Jaim, ¿eh? Recién bajando de la quinta, Fabricio Copano. Y para ver nuestro futuro, Latife Soto. Bien, Jaimico, excelente nombre. Nos falta una invitada, eso sí. Esa es una tremenda exclusiva. A ustedes los dejo metidos. ¡No, bien! Ya, 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 se acabaron las vacaciones. Ya, vamos, trabaja, ya, vamos. Podemos hablar. Nueva temporada. Próximo viernes por Televisión.